La tristeza me hace sufrir desde que tú ya estás Sin ti yo sé vivir y la nostalgia me hace llorar Tu recuerdo me hace sentir y noche a noche la soledad Sin ti yo sé vivir y querido amor regresa ya Regresa ya, que te espera mi corazón Regresa ya, ven arráncame este dolor Regresa ya, por Dios duele a mi lado Regresa ya, que estoy tan desesperado La tristeza me hace sufrir desde que tú ya no estás Sin ti yo sé vivir y la nostalgia me hace llorar Tu recuerdo me hace sentir y noche a noche la soledad Sin ti yo sé vivir y querido amor regresa ya Regresa ya, que te espera mi corazón Regresa ya, ven arráncame este dolor Regresa ya, por Dios duele a mi lado Regresa ya, que estoy tan desesperado Regresa ya, que estoy tan desesperado Regresa ya, que estoy tan desesperado Regresa ya, por Dios duele a mi lado Regresa ya, que estoy tan desesperado Regresa ya, que estoy tan desesperado Regresa ya, que estoy tan desesperado Regresa ya, que estoy tan desesperado